Pues hicieron unas torturas con mi madre que yo digo que esto pues deben de ser enjuiciados porque mataron a dos mujeres, mi mamá y otra señora. Mataron a mi tío, mi hermano, mi otro hermano que murió en el 82, mis sobrinas, mis sobrinos, mis primos. Si yo hago un listado siempre para los 10 y los dipuntos, me salen más de 40. Entonces estos hechos no pueden quedar en la impunidad, tiene que haber justicia. Bien bonito se escucha hablar cuando decretaron la ley de amnistía del perdón y el olvido. Es fácil decir para los que hicieron los hechos que hay que olvidarlos y que hay que perdonar al que los hizo, pero tenemos que saber a quién vamos a perdonar y ellos tienen que saber reconocer qué es lo que hicieron, por qué lo hicieron y para qué lo hicieron.